Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este resumen de la etapa número 4, etapa de media montaña, que además ha pasado bajo la lluvia, un recorrido de 187 kilómetros. Y aquí en pantalla tenemos a Mikel Landa, pero recordemos que antes de Mikel Landa, el que atacó fue Giulio Ciccone. Y aquí vemos cuando el español decide arrancar, Mikel Landa arranca, saca una pequeña luz de ventaja. Y ahora mismo aquí en pantalla estamos viendo al ganador de la etapa, ojo, Dombrowski, estaba en la fuga, y ya está a puertas de llevarse la etapa, a falta de 2.6 kilómetros para coronar. Aquí vemos entonces cuando Mikel Landa alcanza a Giulio Ciccone, que había atacado primero. Ahí está, lo empareja y pasa adelante. Y acá podemos ver, más atracito, nos pasamos un poquito, por favor, devuelva la imagen. Aquí está entonces el momento cuando Alexander Blasso decide atacar. Entonces ya sabemos que atacó Giulio Ciccone, atacó Mikel Landa, y ahora ataca Alexander Blasso. Aquí lo podemos ver. Muy bien. Y allá en el fondo podemos ver a un Egan Bernal. Ahí está. Que le responde a Blasso. Y aquí se conforma ya el grupo, el grupo de los favoritos. Aunque atrás también hay otros favoritos que no pudieron estar aquí. Fíjense que Alexander Blasso está sufriendo para llegar al grupo de Mikel Landa, Egan Bernal, Hugh Carty, y atrás se ve a Giulio Ciccone. Ahí está claramente. Y aquí está el momento en el que Don Brodsky ya llega a la meta y celebra su triunfo de etapa. El segundo en llegar, aquí vemos el que se iba a convertir en el nuevo líder de la general, de Marchi. Aquí está, nuevo líder del Giro de Italia. Aquí podemos ver el grupo, el grupo de Ebenepoel, Renko Ebenepoel, tratando de llegar al grupo donde viene Egan Bernal y Mikel Landa. Se han quedado cortados. Bueno, aquí podemos ya ver el grupo que llega, el primer grupo en llegar. Aquí está, vamos a verlo más de cerca. Eso, ahí está, párelo ahí. Vamos a llamarle grupo número uno, donde entra Alexander Blassov, Egan Bernal, Giulio Ciccone, Mikel Landa y Hugh Carty. Atención, entran a un minuto treinta y siete de Don Brodsky. Ahora vamos a apreciar la llegada de un segundo grupo. Aquí está el segundo grupo. Es el grupo de Renko Ebenepoel, Romain Bardet, Daniel Martin, David Formolo y Simon Gays. Este grupo entró a uno cuarenta y ocho de Don Brodsky. Y pierden, atención, este grupo número dos pierde con el grupo número uno. De Egan Bernal, de Mikel Landa, de Hugh Carty, pierden once segundos. Ahí está, hubo daño en la etapa de hoy. Era de media montaña nada más y vea, once segundos pierde. Y vamos a ver la llegada de un tercer grupo. Aquí está. Vamos a devolver otro poquito. Eso, aquí está, véalo. El grupo de, ahí lo podemos apreciar en primera imagen. Domenico Pozovivo, Emanuel Bumman, Nibali, Mar Soler y Jake Hindley. Y, atención, llegan a dos minutos once de Don Brodsky y pierden con el grupo número uno. Pierden treinta y cuatro segundos. Y pierden con el grupo número dos, el grupo de Simon Gays y de Ebenepoel, pierden veintitrés segundos. Así es, esto es lo que ha pasado en la etapa de hoy. La etapa número cuatro del Giro de Italia, entre los favoritos. Aquí podemos ver Don Brodsky, ganador de la etapa. Primer triunfo en una de las grandes. El segundo lugar fue para Demarchi, como habíamos dicho, y se convierte en el nuevo líder del Giro de Italia. Tercero fue Filippo Fiorelli. Estos son corredores que estaban en la escapada. Luis Berbicchi, Jan Tragni, Atila Walter, Nicolás Cedet, Nelson Oliveira, Reynstagramé. ¿Y qué? No alcanzamos a ver ahí porque está tapando el anuncio. Christopher, no sé qué. Bueno, vamos a ver si aquí nos muestra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a... No, no lo podemos ver. En la casilla once llegó Egan Bernal, Giulio Ciccone, Alessandre Brasso, Mikel Landa, Hugh Carty, Renko Benepoel, Romain Bardet, Simon Yates, Daniel Martin y Davide Formolo. No. Pero también aquí tenemos la general, ojo, así va el Giro de Italia y ya se van acomodando los favoritos. Y van poco a poco desapareciendo los corredores que estaban en la punta. Aunque hay corredores nuevos, pero este con el paso de las etapas, con el paso de las etapas de montaña, van a ir desapareciendo y van a quedar los favoritos. Tenemos que el líder es Alessandro Demarchi, que entró segundo. Recordemos que Dombrowski fue el ganador de la etapa, pero no le alcanzó para alcanzar el liderato, así que queda en segunda posición. Tercero lugar para Luis Berbach. Cuarto lugar para Nelson Oliveira. Quinto para Tila Walter. Sexto, Nicolás Sedet. Séptimo, Alessandre Brasso. Bueno, ya digamos que de aquí, de aquí para abajo, están los favoritos. Así es, Alessandre Brasso está a 1.24 del primero. Está Renko Benepoel. Noveno para Alberto Betiol. Décimo para Hugh Carty. Bueno, esperemos a ver que doble la página. Para ver, tenemos más puestos por acá. Sí, señor. Aquí tenemos el puesto 11. Egan Arley Bernal. Damiano Carruso en la décima casilla. Trece para David de Formolo. Catorce está Taramay, que estaba también en la fuga. Y en un momento determinado era el virtual líder. Pero ya en los últimos metros, no le alcanzó a este corredor. Y lo absorbió. La fuga. El resto de la fuga que iba detrás de él. Y ha quedado en la casilla catorce. Quinto lugar para Mikel Landa. Sexto lugar para Simon Jays. Diecisiete. La casilla diecisiete para Gianni Moscon. Dieciocho, Jules Ciccone. Diecinueve para Romain Verdet. Y la casilla cerrando el top veinte para Domenico Pozo Vivo. Ah, pero acá tenemos más. Mira tú eso. Casilla veintiuno. Daniel Martínez. Daniel Martín. En la veintidós, Pavel Zivacot. Daniel Felipe Martínez. Ojo, el colombiano. Está en la casilla número veintitrés. A dos minutos diez. Peyo Bilbao. La casilla veinticuatro. Vicenzo Nibali. Casilla veinticinco. Marc Soler. Casilla veintiséis. A dos dieciséis. Jane Hidley. En la casilla veintisiete. Andrea Vendram en a veintiocho. Emanuel Buma en a veintinueve. Y Nicolás Schull a dos minutos treinta y tres. Bueno, la invitación ya es para mañana. Acá tenemos la etapa que corresponde para mañana. No te la puedes perder porque llega la oportunidad para los sprinters. Ahora sí estamos esperando que Fernando Gaviria tome revancha de una vez por todas. Y también estamos esperando que Peter Sagan. Por favor, ¿vas a ganar o no, Peter Sagan? Ahí tenemos esa lucha. Y también Khaled Ewan que ha estado perdido en estos sprints de estas etapas del Giro de Italia. Esperemos que aparezca y mañana sea un gran duelo entre esos tres corredores. Así que no te puedes perder la etapa de mañana. 177 kilómetros. Bueno, este era el resumen corto que teníamos para hoy. No olvides suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones. Y comparte el video con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!